1963 Sír, ¿estás bien? Cállate un puto bes Ah! ¡De rodillas, ahora mismo! ¡De rodillas, ahora mismo, de rodillas! ¡De rodillas! ¡Otra pegas, guapa! ¡Pero bien que corrías como una puta! ¡Me ha dicho a la policía, o qué chivatas, hijos de puta! ¡Shut the fuck up, bitch! ¡Cállate! ¡Puta vieja de mierda! ¡Chivatas! ¡Sois unas poliwomen! ¿Poliwomen? ¿Crees que podemos ser como tú? ¿Crees que podemos ser la misma escolia que tú? ¡Oh! ¡Sois peor! No somos peor, nosotros no matamos a gente Por placer, como haces tú, pedazo de zorra ¡Sí, yo no mato a tu hijo! ¡Que te calles la puta boca! ¡Que te calles la puta boca! Que vas a acabar en la puta cárcel para el resto de tu puta vida ¿Lo entiendes o no? ¿Lo entiendes o no? ¡No hagas nada, Gigi! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada a nadie más! ¡A nadie más! ¡Ya está bien! ¡Aquí acaba! Esto no acaba Esto nunca acaba ¡Tenéis esa gente buscando a tu hijo! ¡Chin, ya seguro que Policía va a poder ayudar a nosotros! ¡Chin, ya quiero matarla ahora mismo! Espérate, espérate ¡Mirad vuestras novias! ¡No pueden aterrizar! ¡Quieta pelada! ¡No muepas ni un dedo! ¡Chino, déjame salirte de 100.000 dólares! ¡100.000 dólares no puedes meter por la culo! ¡500.000, tu amigo! ¡Nada de nada de nada! ¡No vale mierda! ¡Un millón! ¡Sola de que mola! ¡Mola seguramente que ese policía te meta un tilón de la ceja y ceja! ¡No podemos hacer grandes cosas juntos! ¡No! ¡Si coges ahora mismo y nos vamos con tu coche, chino! ¡Mala persona! ¡Ha acusionado a todo el mundo! ¡Al lopado mono de... ¡Al lopado mono de coco! ¡Gilipollas! ¡Puta vieja, calosa! ¡Policía, yo no sé, no! ¡Policía, yo no sé, no! ¡Cagón, maricón! ¡No! ¡Hijos de puta, chivatos! ¡Ah! ¡Calajeada, no! ¡Calajeada! ¡Calajeada! ¡Que no se escape de aquí! ¡Ah! ¡No sonada, policía! ¡Malditos hijos de puta! ¡Me tenían secuestrada! ¡Al suelo, señores, al suelo! ¡Me han secuestrado! ¡Esto es cero! ¡Me querían matar! ¡Llevan cuchillos! ¡Vamos al puto suelo ahora mismo! ¡Llevan cuchillos! ¡Son asesinos! Silencio, de rodillas, al suelo, al suelo, al suelo, de rodillas, las manos detrás de la cabeza, no lo repito. ¡Mirad poligoma, vuestras novias! ¡Pero cómo! ¡Las manos arriba, me cago en Dios! ¡El rubio, las manos arriba! ¡Yé, yé, yé! ¡Estupendo, el señor oriental, levántese y levánteme las manos! ¡Lleva un cuchillo! ¡Llevántese y vándalo despacito a mi compañero! ¡A cualquiera, despacito, despacio se vaya acercando! ¡Caballero, de rodillas al suelo! ¡Caballero, caballero, 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 quieto! ¡Giii, yé, yé! ¡Vale, vale, vale, perdón, perdón, perdón! ¡No avance, caballero, quieto! ¡Si eso es un normal, no sabe distinguir ni que de derecha! ¡SACO F*** UP, BIT! ¡Analfabeto! ¡Ajajaja! ¡Ah, es R, subrender, es verdad! ¡Agradezco! ¡Grediet! ¡Me hallo en shock! ¡Puta obra de arte! ¡Que me ven por detrás! ¡Agradezco, Grediet! ¡Arriba, caballero! JJ ha tirado el entorno estando en la montaña, XD Me he quedado con ganas de... ¡Chino, hijo de p***! ¡Alo el cuchillo! ¡Te lo vas a meter por el culo! ¡Tiempo, cuchillo, por la defensa propia! ¡Te vais a joder! El señor oriental, el señor oriental, se encarga de David 25 y David 22 ¡Me guaj! Venga por aquí, venga por aquí, caballero David 22 y David 21 se encargan de la vieja Y David 25 se encarga del sujeto oriental y del rubio David 22 para David 25, llevamos a los sujetos a la... La zona de tierra, la carretera ¡Aquí 21! ¡Aguanta aquí, caballero! ¿Te acuerda usted de David 25, verdad? ¡Chino, tenemos que contar! ¡Gie! Chino, lo hemos hecho bien Aquí tiene a los dos sujetos ¡Tú clonas me han hecho bien! ¡Vale, señores! ¡Conmigo un segundo! ¡Gie! Quietos, quietos aquí, quietos aquí ¿Lleven algún tipo de objeto punzante y o sustante de estupefónito encima? ¡Yo llevo un cuchillo! ¡Dame ya por cuchillo! Vale, déjese la vuelta, señor Vamos a realizar un código chal Tras de los sujetos, ¿eh? ¡Somos nosotros los que me ha llamado policía! ¡Muy bien, caballero! Pero en sí tengo que cacharlo ¡Lola! ¡Separe la esperanza de todo vos! ¡Venga usted conmigo! ¡Separe sí! ¡Venga usted conmigo! ¡Yieie! ¡Hemos hecho de la bajo para vosotros! ¡Pero no se mueva! Vale, no aporta nada más, ¿no? Aparte del cuchillo ¡No me hago asolos para la defensa de Blovia! ¡Estupendo! ¡Légalo de China! Ahora se ha creado una patrovia y se hará en cargo de ustedes ¡Miller, me recibe! ¡Hola! Este también tiene un arma punzante Me comentan desde arriba que hay que trasladar a todos los sujetos a federar a todo el mundo, ¿eh? Que se acerque una unidad patrulla, pero todos a federar Aunque se acerque un patrulla, pero en dirección federar todos Copiado, copiado Copiado Vale, señores Se va a acercar un patrulla y les va a llevar a la azahar a todo el mundo, ¿vale? ¡Hola! No se preocupen que si ustedes colaboran no habrá ningún problema ¡Clemo, esa vieja muera! ¡Esa vieja me le se muere! ¡Bájese de la piedra! ¡Calena perpetua! ¡Calena de muera tiene que darse vieja! No se preocupe que ya tenemos consecuencias ¡No se preocupe! ¡Yo quiero ver como ella muere! ¡No se preocupen que se pudre la puta cárcel! ¡Que se pudre la puta cárcel! Señores, señores, que sigue siendo una persona, ¿eh? ¡Mejor! ¡Esa persona ha matado mucha gente! Tranquilidad, señores, por favor ¡Agradezco! ¡Gradiazco! Debeis 22 y 21, está el sujeto dentro del furgón, ¿verdad? Copiado, a ver si pueden realizar, por favor, un código en la zona Colocar varios dispositivos de tráfico Realizamos un código ADAM- en la entrada sur que se acerque al patrulla Copiado, sobre todo, roden el helicóptero Como se acerque a los sujetos en persecución con la policía ahora mismo Y impacten con el helicóptero, salimos todos volando, ¿eh? Así que coloquen una parrera alrededor del helicóptero ¿En qué coche está la vieja? No se lo puedo decir, señor Ahora mismo usted olvides de la señora, ya es cosa nuestra Ok, pero dime, por favor, que habrá justicia por todo lo que ha hecho Bueno, por supuesto Por supuesto, no se preocupe, que nosotros también llevamos tiempo detrás de la señora No me coloquen esas, que esos son de papel, coloquenme las duras, por favor Sí, sí, sí Ya la policía siempre ha estado hablando sobre la vieja, ¿eh? Siempre han querido piada Copiado ¿Cómo vamos de comida y de vida? ¿Me da igual pasar un año en casa? ¿Me da igual pasar un año en casa? ¿Cómo vamos de comida y de vida? ¿Vamos por la tlapa de vieja, nosotros, por las vosotros? Oye, unos 50.000 pavos, no estaría bien para cada uno ¡Lala! Va a tener que esperar 5 minutos ¡El Puma! ¡El Puma ha sido la polla! No problem, man Queremos colaborar, ¿eh? Con todo lo que pueda para ayudar para que no salga nunca de la puta celda ¡Yo quiero que muera, eh! ¡Quiero que fusile! ¡Yé! Pa, que necesito Netflix teniendo esta joya de contenido ¡Ellos pueden fusilar! En China, en China, fusilan ¡Hulala! 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 ¡Agradezco! ¡Toma pola, hola, mide! ¡Hulala! ¡Grandes cazadores de pumas! ¡Kappa! ¡Toma pola mía, hola, esto! ¡Hulala, che, che! ¡No toma la pola, hola, pala! ¡Pero ya eres tú el que está diciendo cosas mierdas de fusilar mierdas! ¡Migo, tiene que fusilar a ella! ¡Ellos pueden fusilar! ¡No digas que dejes de decir eso, coño! ¡Puga! A lo mejor no fusilan a nosotros, hostias! ¿Cómo para fusilar a nosotros? ¡Nosotros lo hemos llamado! ¡Nosotros lo hemos llamado! ¡Nosotros lo hemos llamado! ¡Nomeco! ¡Yo sé cómo funciona ley ahora! ¡Yo sé que ellos pueden fusilar! ¡No podemos fusilar caballero! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡No podemos romperlo! ¡No podemos romperlo! ¡Pero eso, mujer! ¡Se me la hace muela! ¡Escucha! ¡Grrrr! ¡Escucha, Shin! Nosotros somos distintos. ¡La justicia se hará cargo de ella! Agradezco Gracias Si, si, si Muy buena A este diente gordo Muy buena Bien Ahí los tiene Agradezco Muy bien caballeros, acompáñenme por favor Como héroes Sin, como héroes nos vamos Atado como pelas Ye Eh A federal A federal, de acuerdo Bien Cerquense, que les ayudo yo a subir, vale Hola Ya, para dentro de la patria, por favor, señores Ye, ye, ye Escucha, a ti te conozco yo, eres el del otro día Ahora me ha hecho usted la cabeza Ye Agradezco Como mola ir conociendo a los policías Sinceramente creo que hemos hecho lo mejor, eh Porque la policía es la que le puede hacer el CK A la vieja Nosotros como mucho no hubiésemos podido hacer un CK Aún no salgan Así que yo creo que es lo mejor Me quedo con las ganas a lo mejor de matarla y de torturarla más todavía Pero esto es lo mejor, eh Esto es lo mejor Se acabó la puta vieja Hombre, un héroe no estaría posado en patrulla, eh No, le digo que un héroe no estaría posado en patrulla, pero bueno Héroe, ya da igual, o sea, hemos hecho hoy un trabajo Hemos atrapado, hemos atrapado viejas para vosotros Ye, díselo Héroe, ya da igual, o sea, hemos hecho hoy un trabajo